Las redes sociales colapsaron y la gente perdió la cabeza esta semana Así es, pues Facebook, Facebook Messenger, Instagram y algunas funciones de WhatsApp dejaron de funcionar por al menos 10 horas este miércoles en Colombia, México, Canadá, Estados Unidos y algunos países de Europa Yo soy Willy Varela y les doy la bienvenida a un nuevo video del parloteo del Heraldo Hoy hablaremos de la caída de las redes de Mark Zuckerberg y cómo esto afectó la vida de sus usuarios Facebook desmintió que fuera un ataque cibernético como se rumoró en Twitter durante algunas horas y nosotros aquí hablamos con un experto en asuntos informáticos, Mauricio Bengochea quien nos contó sobre lo que pudo haber pasado Se podría pensar que están realizando un proceso técnico de integración de esas aplicaciones y entonces algunos servicios temporalmente quedan por fuera mientras que otros siguen funcionando hasta que se logra la integración completa Entonces lo que hacen estas compañías es que de manera permanente se encuentran robusteciendo las bases de datos, robusteciendo los servidores y creando lo que comúnmente llamamos nosotros data centers espejos que es que se replican en diferentes partes del mundo en caso de que haya una caída o saturación en alguno pues se replica en el otro y así evita que dejen de funcionar las aplicaciones También salimos a la calle a preguntarle a los barranquilleros cómo es un día sin redes sociales Un día sin whatsapp, sin redes sociales es como tétrico porque es mi forma de comunicarme y sobre todo más si me quitan los audios o los videos porque yo me expreso muy visual entonces es como que la gente no me va a entender lo que quiero decir y me toca escribir, entonces es muy tétrico Al principio es como que yo decía ay mi celular que le pasa, o sea, no sé, está raro desinstalaba, apagaba el internet, lo prendía ponía los datos, hasta recargué y todo pero ajá, no se pudo y después me di cuenta que era porque las redes sociales estaban caídas y tenía un trabajo y necesitaba mandar fotos y no podía entonces me estresé muchísimo sin redes sociales Bastante caótico porque trataba de mandar un audio y no llegaba nunca la otra persona no sabía lo que tú le respondías y las imágenes en cuestión de estudios fue bastante complicado todos somos dependientes de las redes en estos momentos En los últimos días se sintió el coletazo de toda esta situación pues han habido al menos dos renuncias de altos cargos en Facebook y WhatsApp entre ellos Chris Cox, quien es el jefe de producto o era el jefe de producto de Facebook y quien trabajó con Mark Zuckerberg por al menos un poco más de una década Sobre su partida, Facebook difundió una carta escrita por su fundador y CEO en la que este dice Lamento compartir la noticia de que Chris Cox decidió dejar la compañía Chris y yo hemos trabajado juntos en la construcción de nuestros productos Siempre valoraré su profunda empatía por las personas que utilizan nuestros servicios y la inspiración que aporta en todo lo que hace La otra persona que entregó su carta de renuncia fue Chris Daniels el vicepresidente de WhatsApp quien estaba definiendo por estos días el modelo de negocio de la aplicación de mensajería instantánea En la misma carta Zuckerberg escribió que Chris es una de las personas más íntegras y uno de los pensadores de negocio con mayor claridad que he conocido y la diversidad de desafíos que nos ha ayudado a navegar es impresionante He disfrutado trabajar con Chris y estoy seguro de que desempeñará un gran trabajo en lo que sea que decida emprender a continuación Lo cierto es que la única ganadora en esta situación es Telegram la aplicación considerada por muchos como rival inmediato de WhatsApp Favl Durov, su fundador y director general así como quien no quiere la cosa compartió que la aplicación había ganado al menos 3 millones de seguidores en menos de 24 horas Y este mensaje llega en medio de la crisis que estaban viviendo Facebook, Facebook Messenger, Instagram y WhatsApp Y por supuesto los usuarios en diferentes países se desahogaron en Twitter y estos son algunos de los mejores memes Por último le recordamos la importancia de desconectarnos de todos estos aparatos electrónicos y redes sociales que utilizamos todo el día, todos los días para conectarnos con nuestros seres queridos en la vida real Yo creo que más de uno pudo hacerlo este miércoles Y hasta aquí llegamos con este video del parloteo del heraldo Si te gustó este video te invitamos a pinchar en el botón de suscribir para que no te pierdas todo el contenido que el heraldo tiene para ustedes y por supuesto que nos sigan en redes sociales En Facebook aparecemos como elheraldo barranquilla y en Instagram y Twitter como arroba elheraldoceo Yo soy Willy Varela y nos vemos en una próxima ocasión Adiós